Tras varios meses de investigación, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, logramos la captura de 14 personas que hacen parte de una organización criminal que delinque en el sector del barrio Samaria, Solferino, Portón del Guamo, específicamente hacia la zona de la Comuna 12 y la Comuna Ciudadela del Norte. Estas personas son actores criminales que estaban ejerciendo control territorial, venta y distribución de estupefacientes, concierto para delinquir, incluso generaron fuertes confrontaciones que desencadenaron la pérdida de vidas humanas, por lo cual se adelantó el proceso de judicialización con Fiscalía y hoy los tenemos tras las rejas. De esta manera, estamos generando un golpe fuerte contra una organización criminal que estaba generando múltiples problemas en la ciudad, específicamente en el sector que más homicidios ha presentado durante el año 2020. Asociados a confrontaciones por control territorial por la distribución de estupefacientes y con esto estamos volviendo a retomar el control y mejorando la seguridad en la Comuna 12 y en la Comuna Ciudadela del Norte. ¿Qué material se incautó en esa operación? Sustancias psicoactivas, teléfonos, armas traumáticas, básicamente eso. ¿Cómo se logra llegar a estos focos de venta de drogas? Con agentes encubiertos, con seguimientos, con interceptación de teléfonos, con informaciones de fuente humana, con colaboración de la comunidad, un trabajo articulado e integrado permanentemente. ¿A qué organización se dedicaba aparte de la comercialización de estupefacientes? Básicamente vender droga y ejercer acciones violentas para tener control territorial. ¿Hay menores de edad en ese operativo? No, solo capturamos personas entre 18 y 33 años. ¿El cabecilla qué registros tenía para dirigir esta banda? En total todos tienen 51 anotaciones en el sistema penal oral acusatorio, que es donde se registran los procesos penales que han sido llevados o están siendo llevados contra los ciudadanos colombianos o extranjeros que delinquen en Colombia. ¿Hay información sobre uno de los que pertenecía a la banda que era comerciante en el sector del cuartel de policía? Sí, hay personas que tienen otras actividades comerciales, además de las actividades criminales, y nosotros los detectamos y por eso los estamos llevando ante las autoridades judiciales. ¿Qué ha dicho la Fiscalía frente a estos casos? En muchas ocasiones ustedes hacen el operativo, entregan los delincuentes y la Fiscalía es laxa. Poco tiempo les dan la intramural pero en la casa, o muchas veces quedan libres mientras cursa el proceso de investigación, continuando los indiciados con la misma profesión. Aquí la Fiscalía no es laxa, por el contrario trabaja articuladamente con nosotros, direccionando la investigación, acusando, imputando, y aquí tenemos un respaldo importante de la Fiscalía de manera permanente. ¿Se les va a imputar concierto para delinquir? Sí señor, ya se les imputó. Concierto para delinquir, porte, distribución, tráfico de sustancias psicoactivas, esos delitos básicamente. Coronel, cuando se habla de disputa de otros territorios, que sostenían ellos, ¿a qué otras bandas, otros, se encontraban en el sector, en la ciudad de Manizales? Sencillamente, ¿qué otras personas trataban de llegar a vender a los sectores donde ellos venden y pues ellos les ejercían acciones violentas para no permitirlo? Coronel, cambiando de tema, frente al tema de los venezolanos, ¿qué registros tienen ustedes de estas personas, que muchos llegan con el propósito no de trabajar sino de delinquir? ¿Registros? No le entiendo la pregunta. ¿Registros de antecedentes de los venezolanos que están registrados aquí en Manizales? Pues que en Manizales no les lleva el registro de los venezolanos. ¿Pero antecedentes o registro? Sí, sí, sí. Es que antecedentes se refiere a temas penales, ¿no? Exactamente. Sí, han habido... ¿Pero se está controlando los venezolanos en Manizales, más concretamente? Nosotros hacemos planes permanentes con Migración Colombia, con la Administración Municipal, para poderlos identificar, individualizar, localizarlos, saber dónde viven, quiénes son, verificar sus antecedentes. Enviamos información a unos sistemas de comunicación que tenemos con Venezuela para verificar ese tipo de información. También se han capturado algunas personas que delinquen, que han cometido delitos, que han estado vinculados a homicidios, a hurtos. Y adelantamos también procesos de investigación criminal con la Fiscalía contra otras personas que de alguna manera pueden estar vinculados a delitos. ¿En estas bandas han encontrado venezolanos, precisamente? En esta no. ¿Pero en las que han desmantelado aquí en Manizales? Sí, se han encontrado ciudadanos extranjeros que participan en la Comisión de Delitos. ¿Tema de diciembre, finalmente, coronel? ¿Manejo de la seguridad en diciembre en Manizales? Pues con todas las capacidades articuladas con las otras instituciones para poder tener una Navidad en paz, procurando que la gente tenga un buen comportamiento, que sea tolerante, que disfruten en familia, resolviendo adecuadamente las diferencias para que no haya nada que lamentar.